Buenos Días 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 Ahora cuándo se va a estar llevando a cabo pues nos va a comentar un poquito Jocelyn Muy buenos Días 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 tu regalo entonces andate al festival mil corazones porque hay el lugar indicado ahora los precios para que la población se emocione imagino que van a ser accesible acorde también a lo que a su bolsillo de la persona así es correcto los emprendedores tener por seguro que tienen precios de feria están listos para atenderle con diversos productos y precios competitivos de eso no puedes tener dudas los emprendedores se están luciendo ahora en el caso digamos de las personas tienen van a tener opción digamos que la que no pudo llegar pueden seguirlo a través de las redes sociales en ese momento hacer su pedido así así pueden seguirnos como mil maneras de emprender en las redes sociales el milen número arroba mil maneras de emprender en instagram y también en facebook y los diferentes emprendedores que nos van a estar acompañando en el festival también ellos siempre están listos con su tarjetita de presentación para que si no pueden comprarle ese día del evento pues mantienen el contacto muchos de los emprendedores verdad ocupan esa oportunidad pues para hacer este tipo de mercadeo y pues ganar el cliente tal vez voy a decir algo importante se han duplicado los expositores esto se debe digamos a la demanda que ustedes han tenido durante estos últimos años sí 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 los emprendedores pues realmente han confiado en nosotros porque hemos sido una plataforma que se ha mantenido vigente a través de los años y hemos tenido también el gran apoyo de nuestro aliado claro nicaragua los eventos han sido un éxito y por los emprendedores han aprendido a confiar en nuestra plataforma mil maneras de emprender siempre de la mano de los emprendedores tal vez ustedes le recuerdan a los televidentes la hora a partir de qué momento pues se pueden hacer acto de presencia para ir a visitar pues los diferentes están que van a tener con los expositores y decidirse a ver qué tipo de regalo es el que van a entregar a su ser querido claro que sí familia nicaragüense le aseguro que el festival mil corazones organizado por mil maneras de emprender va a salir con el regalo ideal para esa persona especial lo invitamos a la plaza central de multicentro la américa a partir de las 10 de la mañana el martes 14 de febrero ahora en este caso ya pues también tenemos el ganador y estamos hablando de dina maría membreño gutiérrez de villa josé benito escobar tal vez ustedes ahí le explica un poquito lo que se lleva a llevar con esta canasta bueno acá en esta canasta como ven cortesía cada nuestros amigos de la familia un emprendimiento que forma parte de la gran familia de mil maneras de emprender son productos varios que ustedes pueden compartir con sus familias con sus niños con su pareja en este día tan especial por supuesto agradecer a este emprendimiento y agradecer a la gran familia de mil maneras de emprender también por formar esa bonita comunidad de emprendedores y crear estos espacios para que ellos promuevan su emprendimiento y por supuesto crean crean esta gran red el network en el networking entre ellos se conocen se conectan hacen ofertas entonces es una bonita comunidad y qué mejor hacerlo también desde claro nicaragua nosotros apoyando a todos estos emprendedores así que felicidades a la ganadora de esta bonita canasta para que lo disfrute y por supuesto reiterarles la invitación para que nos acompañen este próximo 14 de febrero en la plaza central de multicentro las américas a partir de las 10 de la mañana para que compartan con nosotros y para por supuesto para que apoyemos a todos nuestros emprendedores a todo ese ecosistema de emprendedores que vamos a tener ahí son más de 70 emprendedores van a tener opciones para regalo opciones para que ustedes compartan en ese día tan especial también hay diversidades de precios para que ustedes se lleven algo de esa bonita de esa bonito festival mil corazones este próximo 14 de febrero ahora tienen opciones de llevarse comprarle a los emprendedores y también llevarse algo tecnológico un celular para complementar yo creo que debería ser claro que sí por supuesto siempre promoviendo verdad el buen uso de la tecnología y qué mejor hacerlo de la mano con el mejor y más rápido internet de toda nicaragua ustedes ya saben que tenemos excelentes ofertas tanto en post pago en prepago si usted desea un equipo móvil y también por supuesto en nuestros servicios de claro hogar es un servicio súper completo con línea fija televisión digital y por supuesto nuestro internet residencial para que ustedes de casita esté siempre conectado compartiendo en redes sociales compartido con su familia estudiando o bien trabajando desde casita así es y le vamos a decir a doña dina maría membreño que puede venir ya a partir de las 10 de la mañana aquí a las oficinas de canal 12 tiene que traer su identificación para que pues se lleve esta canasta pues que han traído las muchachas también recordarle ustedes a partir de qué hora tienen que hacer acto de presencia para buscar ese regalo antes que les agarre la tarde ese día o se termine ese dinerito y tal vez no entregó su regalo usted le debe comprar este regalo a esa persona especial este próximo 14 de febrero le esperamos para que haga su compra en la plaza central de multicentro las américas a partir de las 10 de la mañana y nuestro festival mil corazones vamos a tener más de 70 emprendedores grandes opciones y descuentos para que usted aproveche por supuesto apoyemos el consumo local así es que le quiere decir a todas esas familias que visiten no pueden perderse festival mil corazones organizado por mil maneras de emprender porque estoy segura que ya esté ese regalo que andan buscando y apoyemos a nuestros emprendedores nicaragüenses bueno muchísimas gracias nosotras y nos vamos nuevamente a una pausa comercial usted no le cambia que ya regresa reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni